Durante más de media hora se llevó a cabo una jornada de protesta por parte de estudiantes del colegio Las Américas, Sede y la Dignidad. Los estudiantes han manifestado que el colegio está en pésimas condiciones y que exigen prontamente una respuesta de la Alcaldía Distrital. Hoy en horas de la mañana estudiantes de la institución educativa Las Américas, Sede y la Dignidad, bloquearon la entrada de la Alcaldía, a manera de protesta por falta de la infraestructura apropiada para recibir sus clases. Aseguraron que en varias oportunidades han intentado dialogar con el alcalde sin tener éxito, por lo cual decidieron tomarse las vías de hecho. El licenciado Yase nos ha cogido el pelo, aquí tenemos unos documentos, tenemos unos documentos que él nos confirma que las sillas deberían de llegar desde el 23 de febrero, y desde ese ya nos ha tenido como unos payasos a nosotros, entonces nosotros ya no nos aguantamos y por eso venimos acá para que el alcalde nos confirme. Más de 70 estudiantes de diferentes grados del colegio se hicieron presentes en la manifestación que obstaculizó la entrada del centro administrativo durante media hora. El vocero de los estudiantes aseguró que en este momento las condiciones del colegio son precarias y que no van a bajar la guardia hasta ver soluciones inmediatas. Estamos en un garaje, por la noche meten los carros y por el día nos meten a nosotros en el garaje, por ahora nosotros estamos en piquiplaca, cada día vienen y sacan a un salón, lo mandan para su casa. La secretaria de gobierno, Ledy Torres Copete, atendió la situación, aunque los manifestantes solicitaban la presencia del alcalde. La funcionaria estableció una mesa de conversación con los estudiantes para escuchar sus sugerencias. Están tomando todos los correctivos para darle a los jóvenes los pupitres. Es un derecho sagrado que tienen y el alcalde ha sido muy claro en el respeto a los derechos fundamentales que tienen los niños, niñas y adolescentes. Desde ese punto de vista y atendiendo lo que dice la constitución y la ley de infancia y adolescencia, todos los colegios de Buenaventura deben esperar que el alcalde, en la medida que las circunstancias se vayan presentando, de manera muy pronta estará dando respuesta a las inquietudes de la juventud. Luego de la reunión entre las partes, los estudiantes abandonaron las instalaciones de la alcaldía a la espera de soluciones prontas. Aunque la secretaria de gobierno aseguró que no les hizo falsas promesas y les habló con la verdad, pues por el momento hacen falta recursos para suplir las necesidades de varias instituciones educativas.